Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque tengo un montón de novedades para mostrarles. Seguimos jugando con el evento de la sirenita y primero que nada les cuento que conseguí todas las fichas que precisábamos hasta el momento, las que están habilitadas, o sea las dos primeras que son el tenedor y el chuflador, las conseguí todas. Por acá les muestro la animación donde están los tres personajes tratando de ayudar a Ariel a conseguir la primer ficha, es el tenedor, ahí están todos colaborando, cumpliendo esa misión. Y cuando completábamos todos los tenedores aparecía Sebastián y nos decía Fue idea de Scuddle usar artilugios reales para la percusión. Aún no sé por qué acepté, por lo que me dice Ariel no sirve ni para alisar el pelo. No entiendo por qué los humanos creen que el pelo es tan importante, yo siempre me las he arreglado sin nada de pelo. También completamos todas las fichas del chuflador y al terminar de juntar el último nos dicen Más cosas de humanos, esto no pinta nada bien. Una cosa segura, al menos nadie me confundirá con uno de estos. Pinzas a la obra, el color está mal. Y entrando a los personajes vemos a Ariel ya con las dos primeras fichas completas, precisamos 20 de cada una y ahí están. Todavía falta que se habilite la tercera ficha de Ariel, que vamos a precisar solamente 10, es la flor de alga. Bueno, además precisamos 15.000 monedas del evento y luego le vamos a poder dar la bienvenida. Nuevamente abrimos dos cofres radiantes que logramos ganar en uno de esos mini eventos y por un lado ganamos la estatua del príncipe Eric y como decoración la farola acuática. Y llegó el día que estábamos esperando, habilitaron al rey Tritón, ahora sí ya lo podíamos conseguir y por acá entrábamos a los requisitos. Nos pedía 50 caracolas, la segunda ficha que nos pide son 10 tridentes de Tritón y estos son algunos personajes que nos dan esa ficha. Y en tercer lugar el sombrero de orejas del rey Tritón, también precisamos 10 fichas de estas y estos personajes nos ayudan a conseguirla. Por último 10.000 monedas del evento y en dos horas conseguíamos al rey Tritón. Y por acá justo nos aparecía la imagen que el rey Tritón ha sido desbloqueado y más. Teníamos una atracción que también estaba desbloqueada a partir de ahora. Logramos conseguir todas las fichas que precisábamos para el rey Tritón y pasábamos a darle la bienvenida a nuestro parque. Y así es como llega, adelante el castillo viene en una ola gigante. Me gustó mucho esta animación, es muy buena. Bueno, y el rey Tritón me encanta, es uno de los personajes que más quería tener del evento. Y enseguida nos dice Su majestad, es un honor, un placer y un privilegio darle la bienvenida a... Sí, sí, gracias Sebastián, pero creo que hoy podemos prescindir de la teatralidad. Mi principal preocupación es la seguridad de Ariel. Ah, como desee su majestad, aunque a mí me encanta la teatralidad. ¿Has dicho algo Sebastián? Y ahí podemos ver al rey Tritón en nuestro parque. Miren dónde aparece, en el agua. Bueno, ahí está con su tridente. Y bueno, vamos a ver la primera misión que teníamos que cumplir, nos dice Y bien, ¿qué ocurre exactamente en esta parte del océano? Quiero asegurarme de que Ariel me lo ha contado todo. Ah, bueno, la cosa es que, pues, es gracioso si lo piensas, pero... Sebastián, también quiero asegurarme de que tú me lo cuentas todo. Sí, su majestad. Es decir, lo haré, su majestad, ahora mismo. Claro como el agua del mar. Envía a Tritón y Sebastián a ponerse al día. Esta misión nos demoraba 8 horas. Y ahí vemos al rey Tritón nuevamente en el agua y se va a cumplir la misión. Bueno, entrando de nuevo a los personajes, podíamos ver los requisitos que necesitamos para subirlo a nivel 2. Y nos pide 5 caracolas, 2 tridentes de Tritón, 2 sombreros de orejas del rey Tritón y 400 monedas del evento. Y en 6 segundos lo subimos a nivel 2. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado esta bienvenida. Es una de las que más me está gustando. Espero que ustedes estén jugando el evento, que vayan muy bien. Me dejan los comentarios cómo van. Y no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!